La Universidad Tecnológica de Texas suspendió el domingo a su entrenador de baloncesto masculino por supuestos comentarios inapropiados y racialmente insensibles que le hizo a un jugador durante la práctica de la semana pasada. Según los informes, el entrenador Mark Adams estaba tratando de alentar a sus jugadores a ser más receptivos al entrenamiento, citó versículos de la Biblia que hacían referencia a trabajadores, maestros, padres y esclavos que servían a sus amos. Adams se disculpó. Inicialmente recibió una reprimenda por escrito y posteriormente fue suspendido, mientras los funcionarios escolares realizan una investigación más exhaustiva de las acciones de Adams. ¡Gracias!